Hola. Voy a hablar un poco de este reproductor MP3. El Fitfort X52. Daré más información que la proporcionada por la empresa y mis opiniones personales. También la que he leído en otros compradores. Voy a ir siempre al grano para no robarte tu tiempo. Así que ten los oídos limpios. Es muy fácil de usar, súper pequeño y ligero. Su tamaño es de 6 centímetros de largo por 4 de ancho por 1 de grosor y su peso es tan solo 25 gramitos. Es plástico pero se buena calidad. La pinza que lleva en la parte trasera coge fuertemente y no se suelta, ideal para correr. Con él, incluso puedes ver vídeos y mirar fotos, leer textos y libros, pero siendo la pantalla de solo 1,5 pulgadas no es muy bueno para la vista. También tiene radio FM si le conectas un cable. Puede grabar notas de voz, leer libros, ver un calendario, alarma, cronómetro, pedómetro, etc. Tiene 8 GB de memoria, ampliable hasta 128 GB con tarjeta micro SD. Se puede usarse como grabadora, a 7 metros graba bastante bien al sonido, pudiendo elegir formato. Tienes para grabar más de 30 horas. Trae cargador USB y unos auriculares de calidad regular. Pero puedes usar los tuyos con cable o con Bluetooth tecnología 5.0, el cual puedes desactivarlos y los usas con cable para ahorrar batería. Las instrucciones están en inglés y alemán pero apenas se necesitan, por su facilidad de uso. La conexión al ordenador es simple, se detecta como una unidad más, con lo que meter el contenido es tan sencillo como copiar y pegar. La batería me dura unas 5 horas, con Bluetooth unas 4, aunque he leído que a otros usuarios le dura 3 horas y a otros 6 la carga completa tarda 2 horas. He probado varios formatos y los reconoce todos sin problema, MP3, AAC, FLAC, M4A, WAF, AP. La relación calidad-precio creo que es muy adecuada. Lo volvería a comprar, actualmente vale 22 euros, porque está de oferta, siendo el precio habitual de 36 euritos. Yo ya no me acuerdo de nada más. Si me dejo algo en el tintero, lo pondré en la descripción del vídeo posteriormente. Espero que os sirva de algo. Que tengan un buen día y se preocupen de ser felices. Chao.